Esto va a suceder este año, así que prepárate. Hay cosas que se están avecinando con la implementación de la inteligencia artificial, que van a ponerte los pelos de punta en el próximo año, porque hay mucha transformación en curso en este dominio. De hecho, ese ha sido el caso, particularmente en los últimos seis meses. Es casi inimaginable. Vas a ver cosas que simplemente no vas a poder creer. ¿Cuántos de vosotros aplaudiríais si preguntase qué es ChatGPT? Bueno, no muchos. Os voy a decir lo que es ChatGPT para que lo sepáis, porque tenéis que saberlo. Y no sé qué tipo de revolución tecnológica es esta. ¿Está al nivel de la prensa de Gutenberg? ¿Es algo así? Esto es algo grande. Este sistema de inteligencia artificial es un modelo general de procesamiento del lenguaje. Fue lanzado hace una semana, hace una semana y media. Y fui e interactué con él. Es un sistema de inteligencia artificial. Básicamente, está entrenando en un cuerpo masivo de palabras habladas y de texto. Esencialmente deriva sus modelos del mundo del análisis del habla humana. Todavía no está utilizando datos del mundo real. Pero eso sucederá, sin duda, en el próximo año. ChatGPT analiza un enorme cuerpo de texto que no para de crecer. Y ya es bastante sofisticado. Me puse a ello la semana pasada. Y dije, bueno, sé que algunos me conocéis. Escribí el libro 12 reglas para vivir. Y al poco tiempo, 12 reglas más, porque ya se sabe. Nunca son suficientes reglas. Esto es lo que le pedí que hiciera. Le dije, escríbeme un ensayo que sea sobre la treceava regla más allá de lo ya escrito, en un estilo que combine la Biblia King James con Doh Ching. Eso es bastante difícil de lograr. Ya sabes, cualquiera de estas cosas es difícil. La interacción de las tres es imposible. Bueno, pues lo escribió en unos tres segundos con una longitud de cuatro páginas. Y no es obvio para mí, para bien o para mal, que fuera capaz de decir que yo no lo escribí. Bien. Y vale, eso es bastante impresionante. Aunque, ya sabes, tal vez no tuviera relación con lo que he escrito. Pero el hecho es que pudo hacerlo gramaticalmente, perfectamente correcto y bastante impresionante filosóficamente. También le pedí que escribiera un ensayo sobre la intersección entre la versión taoísta de la moral ética y la ética que se describe en el sermón de la montaña. Y simplemente lo clavó. Brillante de nuevo. Tardó unos tres segundos. Había un ingeniero informático que pretendía trabajar para Tesla. Preguntó al chat GPT. Le dijo, mira, trabajo para Elon Musk, pero no he estado haciendo mucho durante la última semana. Necesito que me escribas diez guiones sobre lo que probablemente hubiera hecho como ingeniero en Twitter. ¿Qué diez cosas hice la semana pasada que fueron productivas y valiosas? Y, oh, si no te importa, escríbeme el código informático que acompaña a cada proyecto. Y también lo hizo. Tres segundos. Y el código informático funciona. Bien. Entonces, vale. Eso ya está ahí. Por otro lado, un profesor universitario hizo esto. Pensó, oh, esto es interesante. Cualquier estudiante será capaz de escribir cualquier ensayo sobre cualquier tema con chat GPT. Y, por cierto, alguien le hizo un examen SAT y sacó casi tan buena nota como el estudiante medio de una universidad pública que funcione bien. Así que, así de inteligente es. Es básicamente una prueba de coeficiente intelectual. Le dijo, escríbeme un ensayo. Le dio un tema. Escribió el ensayo. Dijo, ahora califícalo. Pensó, si podemos automatizar a los estudiantes, deberíamos ser capaces de automatizar a los profesores también. Le proporcionó un análisis exhaustivo completo de su propio ensayo con nota. Otra persona le preguntó, escribe el guión y describe a los personajes del próximo taquillazo de 900 millones de dólares de Hollywood. Y, bang, caracterizó hasta la trama. En ese momento, alguien más le dio las descripciones de los actores y le dijo que generase imágenes virtuales realistas para cada actor. Y todos los sistemas de IA podrían hacer eso. Ahora te voy a decir lo que va a pasar después. Esto va a suceder este año. Así que prepárate. Ahora tenemos un modelo de IA que puede extraer un modelo del mundo real a través de la composición del lenguaje. ¿De acuerdo? Y es más inteligente que tú. Y va a ser muchísimo más inteligente que tú dentro de dos años. Así que prepárate para esto también. Pero aún no es tan inteligente. Porque de momento, es solo un profesor de humanidades. No pone a prueba sus conocimientos lingüísticos en el mundo real. Eso es lo que hace un científico. ¿No? Se le ocurre una teoría lingüísticamente predicada y luego la lanza contra el mundo y ve si se mantiene. Es entonces cuando el mundo dice si tu construcción lingüística es válida o no. Pero los nuevos sistemas de IA serán capaces de extraer patrones del propio mundo, de las imágenes y demás. Entonces podrán aprueba sus construcciones lingüísticas en el mundo, justo igual que los científicos. Y los modelos más avanzados utilizarán textos, imágenes y acciones también. Porque construirán un modelo de acción humana. Esto es todo lo que está en camino para el próximo año. Por eso, agárrense los sombreros, señoras y señores. Porque como dijo mi amigo Jonathan Paso, los gigantes van a caminar sobre la Tierra una vez más y vamos a vivirlo, probablemente. Así que, de todos modos, en términos de nuestros derechos, sí, no es, sin embargo, un mal desarrollo. Bueno, lo veremos. Es decir, Elon Musk es en una de las cosas que está trabajando. Piensa que el mundo será controlado por el que produzca el sistema de inteligencia artificial más funcional y más rápido, porque va a ser una ventaja el ser el primero. Y una de las cosas en las que Musk ha estado trabajando durante mucho tiempo es en los sistemas de IA distribuidos. De modo que tú tendrás tu propia inteligencia artificial para protegerse contra, digamos, contra la inteligencia artificial de Google, para empezar. O la inteligencia artificial CSP. Porque puedes apostar tu sombrero a que están trabajando en esto tan rápido como pueden. Parece necesario para nosotros, para los seres humanos, ver el mundo a través de la historia. De hecho, cuando describimos la estructura que gobierna nuestra acción y nuestra percepción, esa es la historia. Y así, hemos estado tratando de descifrar, yo diría que hasta cierto punto en el frente religioso, cuáles podrían ser las historias más profundas. Y tengo mucha curiosidad por el hecho de que percibimos el mundo a través de la historia. Eso hacen los seres humanos. Y eso parece ser una parte fundamental de nuestra arquitectura cognitiva y de la arquitectura cognitiva en general, según algunos de los mejores neurocientíficos del mundo. Tengo curiosidad. Y sé que Jim está interesado en el procesamiento cognitivo y en la construcción de sistemas que, en cierto modo, parecen funcionar de manera análoga a la forma en la que nuestros cerebros funcionan. Tengo curiosidad acerca de la superposición entre la noción que tenemos de ver el mundo a través de la historia y lo que está sucediendo en el campo de la IA. Nos ha cogido por sorpresa lo que ha ocurrido en los últimos cinco años. La rapidez con la que los modelos han empezado a hacer cosas interesantes e inteligentes. Se ha estimado que los cerebros humanos realizan entre 10 y 18 operaciones por segundo, lo que me parece mucho. Es un billón, un billón de operaciones por segundo. Un pequeño ordenador, como el procesador de tu teléfono, que probablemente hace 10 mil millones de operaciones por segundo. Si usas una GPU, tal vez llegue a 100 mil millones o algo así. Y los grandes ordenadores modernos de IA, como los que usa OpenAI o Google, hacen entre 10 y 16 operaciones por segundo, puede que algo más. Están a un poco de tener una capacidad computacional bruta de un cerebro humano. Y, por cierto, esto podría ser completamente erróneo. Nuestra comprensión de cómo el cerebro humano computa podría estar equivocada. Pero mucha gente ha hecho estimaciones basadas en el número de neuronas, en el número de conexiones, en la velocidad de disparo de las neuronas, en el número de operaciones que parece implicar el disparo de una neurona. Quiero decir, las estimaciones varían en un par de miles de magnitud. Pero cuando nuestros ordenadores se hicieron lo bastante rápidos, empezamos a construir cosas llamadas modelos de lenguaje y modelos de imagen que hacen cosas bastante notables. Entonces, ¿qué has visto en los últimos años que sea indicativo de este cambio que calificas de revolucionario? ¿Qué hacen ahora los ordenadores que te haya sorprendido debido a este aumento de la velocidad? Sí. Puedes tener un modelo de lenguaje que lea un libro de 200 mil palabras y lo resuma con bastante precisión. Entonces, puede extraer lo esencial. Exacto. ¿Podrías hacer eso con ficción? Sí, sí. Y te voy a presentar a un amigo que cogió un modelo de lenguaje, lo cambió, lo afinó con Shakespeare y lo usó a escribir guiones que son bastante buenos. Este tipo de cosas son realmente interesantes. Estábamos hablando de esto un poco antes. Cuando los ordenadores hacen cálculos, ya sabes, un programa dirá, la suma de A más B es igual a C. El ordenador hace esas operaciones en representaciones de información, unos y ceros. No las entiende en absoluto. En definitiva, un ordenador no lo entiende. Pero lo que llamamos modelo de lenguaje traduce información como palabras, imágenes e ideas en un espacio donde para el programa, las ideas y la operación que hace sobre ellas son esencialmente la misma cosa. ¿Verdad? Un modelo de lenguaje puede producir palabras y luego utilizar esas palabras como entradas. Además, parece tener una comprensión de lo que son esas palabras, lo que es muy diferente a cómo nuestro ordenador opera con los datos. Tengo mucha curiosidad acerca de los modelos de lenguaje. Mi sensación, al menos en una parte de cómo entendemos la historia, es que, tal vez, pongamos que estamos viendo una película. Tenemos una idea de los objetivos del personaje. Después vemos la forma en la que ese personaje percibe el mundo y, en cierto sentido, adoptamos sus objetivos. Nos identificamos con el personaje. Luego, representamos una panoplia de emociones y motivaciones en nuestro cuerpo. Porque ahora habitamos ese espacio de objetivos y entendemos al personaje como consecuencia de imitarlo con nuestra propia fisiología. Hay ordenadores que pueden resumir lo esencial de una historia, pero no tienen esa fisiología subyacente. Bueno, en primer lugar, es una teoría que tu fisiología tenga algo que ver. Podrías entender los objetivos del personaje y luego involucrarte en los detalles de la historia, y entonces estarías prediciendo el camino de la historia, y también teniendo expectativas y esperanzas para la historia. Sí. Y una buena historia te lleva de paseo, porque te provoca con algunas de las cosas que esperas, pero también con cosas inesperadas. Bueno, primero de todo, es una teoría que puede crear emociones. Así es. Entonces, en un modelo de IA, porque tú fácilmente puedes tener un conjunto de objetivos, tienes tus metas personales, y luego, cuando ves la historia, tienes sus metas. Sí. Y una buena historia, te lleva a la rodilla. Si los juntas, ¿cuántos objetivos son? Los objetivos de la historia y tus objetivos. ¿Cientos? ¿Miles? Son números pequeños. ¿Verdad? Entonces tienes la historia. El modelo de IA también puede predecir la historia, tan bien como tú. Eso es algo que me parece misterioso. A medida que avanza en la historia, se puede ver el error entre lo que se predijo y lo que realmente sucedió, y luego iterar sobre eso. A eso es a lo que llamarías excitación emocional, decepción, ansiedad. Una gran parte de lo que la ansiedad busca es la discrepancia. De hecho, algunos de esos estados se manifiestan en tu cuerpo porque desencadenan cascadas hormonales. ¿Cierto? Pero también puedes escanear tu cerebro y ver esas cosas moverse. ¿Cierto? Y ya sabes, el modelo de IA puede tener una función de error y ver la diferencia entre lo que se esperaba y lo que no. A eso podrías llamarlo estado emocional. Sí. Si se le quiere llamar así. Y esto es especulativo. No, no, creo que es preciso. Podemos hacer un modelo de IA que podría predecir el resultado de una historia probablemente mejor que la persona promedio. Algunas personas son realmente buenas en, ya sabes, están realmente bien educadas acerca de las historias. O conocen el género o algo así. Pero ya sabes, lo que estoy viendo en estos días, en cuanto a la capacidad de los modelos, es que si empiezas a describirlo mucho, tendrá sentido por un tiempo. Pero poco a poco, dejará de tener sentido. Aún así, esto es posible. Es simplemente la capacidad del modelo en este momento. Y el modelo no está lo suficientemente bien, lo suficientemente fundamentado en los cimientos, para definir metas en la realidad o algo así. Cuando nos fijamos en lo rápido que las cosas se están moviendo actualmente, y a medida que avance, si avanzaras 10 años o vieras la relación entre los sistemas de IA que se están construyendo y los seres humanos, ¿qué te imaginarías? ¿O podrías imaginarlo? Bueno, ¿puedo? Sí. Como he dicho, soy un chico de ordenadores, y estoy viendo esto con, digamos, cierta fascinación también. Me refiero a esto último. Porque según Ray Hardwell, el progreso se acelera, ¿verdad? Sí. Tenemos esta idea de que 20 años de progreso son 20 años. Pero ya sabes, los últimos 20 años de progreso fueron 20 años. Los próximos 20 años probablemente se convertirán en de 5 a 10, ¿cierto? Cierto, cierto. Y realmente puedes sentirlo suceder. A cierto nivel causa estrés social. Independientemente de si se trata de la IA o de las entregas de Amazon. Hay muchas cosas que se suman al estrés de todo esto. Pero hay un progreso, que es una extensión de la capacidad humana. Y luego está este progreso, del cual estoy escuchando la forma en la que lo estás describiendo. Que parece ser un progreso inevitable hacia la creación de algo que es más poderoso que tú. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Ni siquiera entiendo ese impulso. ¿Qué es ese impulso de crear algo que pueda suplantarte? Mira a la persona promedio en el mundo. Sí. La persona promedio ya existe en este mundo porque la persona promedio está a mitad de camino en la jerarquía humana. Ya hay mucha gente más poderosa que cualquiera de nosotros. Podrían ser más inteligentes. Podrían ser más ricos. Podrían estar mejor conectados. Ya vivimos en un mundo donde muy pocas personas están en la cima de algo. Sí. Así que eso ya es una cosa. Básicamente es, digamos, el impulso de hacer a alguien una superestrella, o el impulso de elevar a alguien por encima de ti. Es lo mismo que nos está llevando a la creación de estas máquinas ultra potentes. Porque tenemos eso. Tenemos el impulso de elevar. Es como cuando vemos a una estrella del rock que nos gusta. La gente quiere someterse a eso. Quieren vestirse como ellos. Quieren elevarlos por encima. Como un ejemplo a seguir. Algo a lo que es someterse. Lo ves con los líderes. Lo ves en el mundo político. Y en los equipos. Se ve en los equipos deportivos lo mismo. Bueno, siempre hemos tratado de construir cosas que estén más allá de nosotros. Se trata de... ¿Estamos construyendo un Dios? ¿Ese es el impulso que está empujando a alguien hacia ello? Porque eso es lo que oigo con lo que estás describiendo, Jim. Oigo algo que es extremadamente peligroso. ¿Verdad? Suena extremadamente peligroso para la existencia misma de los humanos. Sin embargo, veo a los humanos actuando y moviéndose en esa dirección casi sin poder detenerlo. Creo que es imparable. Bueno, esta es una de las cosas de las que también hemos estado hablando. Se lo pregunté a Jim directamente por el hipotético peligro asociado a esto. ¿Por qué no dejar de hacerlo? Bueno, parte de la respuesta es la ambivalencia sobre el resultado, pero también que no es obvio en absoluto que en cierto sentido sea detenible. Es decir, es el resultado de la acción acumulativa de mucha, mucha gente que está impulsando esto. E incluso si eliminas a un jugador, aunque sea un jugador clave, la probabilidad de que hagas algo más que ralentizarlo infinita decimalmente es bastante baja. Porque también hay una enorme recompensa para aquellos que tengan éxito. También está establecido de esa manera. La gente sabe, al menos hasta que la IA tome el control o lo que sea, que quien esté en línea hacia el aumento del poder de la IA se llevará a grandes recompensas. Entonces se trata de una aceleración cognitiva, ¿cierto? Una de las cosas que podrías pensar, que podría ser peligrosa en el campo de la IA, es que si optimizamos la forma en la que interactuamos con nuestros aparatos electrónicos, es para captar la atención a corto plazo, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre conseguir lo que quieres ahora mismo, en el momento, y conseguir lo que necesitas en un sentido más maduro a lo largo de un periodo razonable de tiempo. Y una de las cosas que parece estar ocurriendo en Internet, y que creo que está impulsada por el desarrollo de los sistemas de IA, es que estamos siendo asaltados por sistemas que parasitan nuestra atención a corto plazo, a expensas de la atención a largo plazo. Si los sistemas de IA surgen para optimizar el agarre atencional, no es obvio para mí que vayan a optimizar la atención que funciona a medio y largo plazo. Podrían, concebiblemente, maximizar algo como el capricho esporádico. Sí, porque toda la viralidad se basa en esto. Todos los medios de comunicación social, todos ellos, se basan en esta reducción de la atención, en esta reducción del deseo de llegar a ser tu mejor versión. Les gusta hacer clic en todas estas cosas. Sí, pero eso es algo que, por razones que son un tanto desconcertantes y a veces me vuelven loco, los modelos de negocio giran en torno a muchas de estas interfaces. Entonces, ya sabes, el usuario es el producto. Ahí los anunciantes están tratando de llamar tu atención. Pero eso es algo que la cultura regula. Veo a mucha gente usándolo y trabajando en una variedad de sitios diferentes. El coste va a bajar tan rápido que muy pronto tendrás tu propia aplicación de IA que usarás para mediar en Internet, para quitar el interminable flujo de anuncios y podrás decir, bueno, ¿es esta historia objetiva? Aquí están las 15 historias de hoy y esto ha sido manipulado de esta manera. Esto está siendo manipulado de esta otra. Y podrás preguntarte, ¿cuál se parece más a la historia real? Lo curioso es que la información se distribuye ampliamente y que tiene muchas entradas. Es muy difícil falsificarlo en su totalidad, por lo que en este momento, una historia puede pasar a través de un importante medio de comunicación y se puede controlar la narrativa. Todo el mundo recibe la historia falsa. Pero, si los medios se distribuyen entre mil millones de personas que interactúan de alguna manera útil, habría una red real. Habría una red real y si alguien se levanta y dijera que algo no es cierto, todo el mundo sabría que no lo es.